¿Qué tal este pilón, Joana Vega Viestro? Ahí está, que vive el amor. Exactamente, amor es amor. Exactamente. Y bueno, ya estamos aquí en la recta final en Pájaros en el Alambre y la última bohemia. Gualberto Castro fue despedido entre música y amigos y fíjense que su hija Aldia Castro compartió cómo fueron los últimos momentos de su padre pues dice, murió en sus brazos. Amigos y familiares acudieron a darle el último adiós a Gualberto Castro, quien falleció a los 84 años de edad, rodeado de amor y en brazos de su hija, Aldia Castro. Perdón, pero me cuesta un poco hablar porque la verdad sí estoy muy triste, me siento devastada. Como yo le decía, era mi papito adorado. Yo quería estar con él cuando se fuera. Lo abracé, puse mi cabeza en su hombro y de repente sentí que dejó de respirar. Pero estuve abrazada de él. En la misa de cuerpo presente estuvieron Gundi Becker, esposa de Gualberto Castro, María Victoria, quien llegó visiblemente afectada, Cristal, Javier y Arturo Castro. Después de la misa, llegó el mariachi, donde vimos a Laura Zapata y Maribel Guardia, en una última bohemia, para Gualberto Castro. El caballero, yo tan feliz porque cantó en mi boda, nos cantó a Marco y a mí el Ave María y fue, bueno, lloré yo de la emoción en la iglesia, de escuchar ese talento, esa voz. Qué bonito, ¿verdad? Y bueno, él se la vivía en la bohemia. Toda la vida estaba en la bohemia, cantando, compartiendo con amigos. Y bueno, pues aquí estamos despidiéndolo en su última visita de cuerpo presente. Descanse en paz, Gualberto Castro. ¿Cómo te dice de una persona lo buena que era, lo gran ser humano, cuando tantas personas van a darte justamente eso, el último adiós y siempre tienen una palabra linda para referirse a él? Había tristeza en esta despedida yo, pero también había fiesta, hicieron una bohemia para despedirlo como él quería, como él se lo merecía, cantando, con música, grandes amigos, como ellos dicen, una bohemia, una fiesta como a él le gustaba. Sí, claro, que finalmente es eso lo que ahora deja, ese legado, esas canciones, ese romanticismo, que esperemos no se pierda. Exactamente. Porque creo que hace falta también que se recupere un poco ese género. Las cenizas de Gualberto van a estar guardadas en su casa con Gundy, ya después del homenaje van a ver dónde las ponen, que Gundy quería que las pusiera. Están como en un nicho especial, ahí en la ronda de los ilustres, están todos estos famosos reconocidos en México, está checando todavía esos detalles. Claro, pues obviamente al final del día, aunque él ya estaba malito, los tomó también por sorpresa y son decisiones que se van ahí, pero el 14 de julio, que se irán tomando, por lo pronto el 14 de julio ya sabemos que es este concierto homenaje que se le va a realizar. Para un grande que no se olvida, que se lleve en el corazón de los mexicanos y de muchas personas en el extranjero. Así es, nos quedamos con ese romanticismo y la verdad era un tipazo, siempre con una sonrisa, siempre accesible, siempre sencillo, ¿no? Tenía respuesta para todo, pero de una forma que te robaba una sonrisa y que decía, este señor es un tipazo en toda la extensión de la palabra. Así es. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.